Si llegas a este video es porque seguramente quieres emprender en lo digital y empezar a ganar en dólares. Mi nombre es Sherilyn Ramírez y actualmente vivo siempre en internet, generando buenas ganancias y viviendo una vida totalmente en libertad. Pero no siempre fue así. Hace unos años atrás, antes de comenzar en todo este mundo digital, yo vivía de mi empleo y ya había terminado mis dos carreras como cosmetóloga y cosmiatra. Y ustedes saben que cuando uno tiene más edad, también tiene más responsabilidades y más gastos. Justamente a los 25 empecé a incomodarme tanto y una de las cosas que fueron mis motores fue mi familia porque estábamos pasando por una crisis tan fuerte económicamente que ya no pude más y tuve que empezar a emprender. Gracias a ellos tuve buenos mentores que me inculcaron muchísimo en este mundo digital y en menos de mes y medio empecé a cobrar como 600 dólares de ganancia. En el año empecé a ganar 7 veces más que mi salario y eso me permitió hacerme libre financieramente. En un año pude eliminar mi empleo, pude viajar por muchos países, me pude mudar mi independencia, ayudar a mis papás, eliminar todo tipo de deudas y ayudar a muchísima gente a lograr también su éxito. Pero ya no se trata de mí, ahora se trata de ayudarte a ti. Toma apuntes. Te voy a mostrar tres tipos de negocio que a mí me permitieron lograr esos resultados. Número uno, cómo ganar en los mercados financieros. Y básicamente cuando hablo de mercados financieros, hablo de la economía del mundo. Hablo de cómo se mueve el dinero en el mundo. Y hoy en día, gracias al internet, puedes entrar a estos mercados financieros de manera gratuita y empezar a multiplicar tu propio ahorro. Puedes sacarle más del 5 o 10% de ganancia hasta en un día. Pero para eso requieres una habilidad, un conocimiento llamado trading. Trading es la profesión que te va a permitir a ti entender estas gráficas, tendencias, saber en qué momento comprar, vender y generar ingresos de manera independiente. Y si te asusta la idea, te cuento que los bancos nos vienen haciendo toda la vida con nuestro dinero. Ellos sacan más del 10% de renta diaria dentro de estos mercados financieros. Mercados como cuáles? Mercados como Forex, bolsa, criptomoneda, binarias, materias primas, índices, futuros y más. Incluso los bancos te dicen, sabes que si dejas tus ahorros aquí, te damos un 1 o 2% en todo el año por congelar tus ahorros. Eso se llama plazos fijos y las personas esperan su 3% en todo el año. Sin embargo, los bancos sacan más del 10% de rentabilidad hasta en un día. Imagínense al año todo lo que se ganan los bancos, solamente porque ellos tienen el conocimiento. Ahora tú ya tienes el secreto más guardado de los bancos y la pregunta es qué vas a hacer con eso. Si ya te diste cuenta que es momento de estudiar de estos mercados financieros, generar ingresos todos los días o las veces que tú quieras, en donde quieras, con quien quieras, porque esto es totalmente digital y está a nivel mundial. Tú puedes multiplicar tus ahorros como a ti te guste, pero es importante tener el conocimiento. Y es más, le puedes sacar incluso más del 10% de rentabilidad. Y la manera como lo hice yo es apalancándome y uniéndome a una academia llamada Mind. Mind es una academia de educación que se encuentra en muchísimos países. Hay más de 100.000 estudiantes en la actualidad y tiene más de 40 educadores que te van a entrenar, te van a guiar de una manera coherente. Porque esta gente es millonaria en el mundo del trading y te van a dar la guía correcta. Te van a dar todo lo teórico, básico, intermedio, avanzado, como también sesiones en vivo todos los días en diferentes horarios. Tú puedes conectarte en la mañana, tarde, noche, madrugada, porque la academia está activada a las 24 horas del día todos los días. Y lo mejor de todo es que muy aparte de tener la asesoría en vivo y en directo con cada profesor, también puedes preguntarle lo que tú quieras. Todas las consultas mediante un chat y en vivo lo vas a poder ver cómo están operando los mercados financieros. Te van a responder, te van a guiar. Y lo mejor de todo es que tú puedes empezar a ganar junto con ellos porque ellos van a empezar a ver las gráficas, van a ver el mercado en tiempo real. Y si tú estás atento a esa sesión, el profesor hace una operación y tú te puedes copiar y empezar a ganar en dólares en esa misma hora de sesión. Así que eso quiere decir que si tú estás atento en las primeras semanas, primeros meses, le vas a empezar a sacar ganancias a pesar que tengas poquito conocimiento. Obviamente, a más conocimiento, más ganancia. Vamos a imaginar que tengas una cuenta de 30 dólares. Que tú me digas, Cheri, nada más tengo una cuenta de 30 dólares que yo puedo empezar a usar para multiplicar mis ahorros. ¿Cómo podría ser? Bueno, con tu cuenta de 30 dólares tú podrías empezar a sacarle un 10% diario con el conocimiento que vas a recibir en la academia. Y si me dices que nada más tienes una hora al día, imagínate cuánto le puedes sacar en una hora al día, cuatro operaciones. Significa que el 10% de 30 son tres dólares de ganancia por cuatro operaciones al día serían 12 dólares de ganancia en una hora al día. Ahora, saca tu cuenta si tú me dices, Cheri, voy a hacer esto al menos seis días a la semana. Entonces, 12 por 6 son 72 dólares de ganancia y si lo pasamos en un mes, 72 dólares por cuatro semanas serían 288 dólares que tú estarías generando. Que es casi un salario prácticamente de lo que la gente allá afuera se tiene que ir a trabajar más de ocho horas al día, ¿verdad? Trabajando bajo sol, bajo la lluvia, algunos cargando peso como lo hacía mi papá para recién en el mes generarse eso. Tú lo estás haciendo de una manera más inteligente, una hora al día, que puede estar en casa con la familia, puede estar en tu camita echado o viajando por el mundo como lo hago yo y generando esa ganancia en el mes. Así que la pregunta no es cuánto se gana, sino cómo lo ganas, de qué forma lo estás ganando. Y recuerden, aquí nadie toca tu capital, ni la academia, ni los profesores, ni yo, nadie. Porque el capital lo maneja cada uno de manera personal. La academia nada más te da las herramientas, te da la educación, los profesores, para que tú puedas empezar a entender eso de manera profesional y empezar a lograr resultados increíbles en los mercados financieros. Ya que los mercados financieros nunca van a dejar de existir. Así que lo que conviene hoy en día es empezar a sacarle ganancias a estos mercados, pero realmente con un buen conocimiento y con una buena educación. Y por eso es que recomiendo Mind como academia, incluso tiene aplicativos y herramientas como escáneres que te van a permitir hacerlo mucho más sencillo. Y mientras que tú vas aprendiendo, le vas sacando ganancias. No vas a esperar ni tres años de carrera, ni cinco años de carrera para empezar a ganar, sino que en tus primeros meses vas a empezar a generar. Y lo mejor de todo es que si lo haces de manera profesional a largo plazo, vas a empezar a crear ingresos muy ilimitados. La segunda fuente de ingreso es comercio electrónico o también llamado e-commerce, donde básicamente vas a aprender a armar tu tienda en línea, hacer muchas ventas, tanto en tu país como en cualquier parte del mundo. Para eso, la academia tiene un sistema estructurado donde van a explicar cómo armar tu tienda hasta en el primer día, porque esta academia tiene también herramientas que te permiten hacerlo de una manera súper efectiva, súper rápida y hacer ventas masivas. Te dan acceso a más de 11 educadores que ganan miles de dólares en comercio electrónico. Gente que tiene mucho éxito en sus tiendas en línea y te van a enseñar a hacer también una tienda exitosa y una buena marca personal. Si todavía no me comprendes, doy ejemplos como Amazon, Mercado Libre, Alibaba, Shane, que son tiendas muy reconocidas bajo el sistema de e-commerce. Así que la clave aquí no es hacer una tienda de una manera amateur, intentándolo o viendo algún video de YouTube, sino que realmente sigas un paso a paso, un plan correcto que realmente te permita lograr resultados increíbles. Hay chicos en mi equipo que tienen menos de 18 años de edad, como gente más de 40 años de edad, que entraron sin tener tanto conocimiento, educarse dentro de la academia y en menos de 4 meses están generando ingresos por encima de 1.000, 3.000 dólares y algunos incluso más de 4.000 a 5.000 dólares al mes. Lo mejor de todo es que también tienes acceso a los profesores en sesiones en vivo para que también te puedas asesorar y empezar a hacer las consultas que requieras para hacer que tu tienda se vaya a un siguiente nivel. Si cometiste algún error o algo sucedió en tu tienda al momento de armar tu tienda, o capaz ya estás haciendo ganancias pero algo pasó y que estás haciendo muy pocas ganancias, tienes acceso a esas personas todos los días en diferentes horarios para que te puedas conectar y hasta hay acceso a revisión de tiendas. Quiere decir que esta gente que sabe mucho del tema, que son gente muy coherente, van a decir que le pasas el link de tu tienda para que ellos lo puedan revisar y te puedan aconsejar cómo mejorar tu tienda de manera efectiva. Te voy a dar un ejemplo así me puedas comprender más. Hace muy poquito yo compré un producto de Mercado Libre. Mediante el aplicativo de Mercado Libre me compré de hecho este micrófono que me salió como 80 y tantos soles. Sin embargo, yo sé perfectamente que Mercado Libre tiene proveedores que les da el mismo producto a un costo más económico, o sea, al por mayor. Seguramente con el proveedor le salió a 20 soles. Sin embargo, a mí me lo vendió a 80 soles. ¿Cuánto se ganó Mercado Libre por mi compra? Líquidamente se quedó con 60 soles. Eso quiere decir que si Mercado Libre vendió a más de 100 pesos en ese día, saquen su cuenta de cuánto estaría generando Mercado Libre tranquilamente una noche. Así que creo que ya te diste cuenta de las ventajas de tener tu tienda en línea y lo mejor de todo es que como equipo de trabajo te unimos a nuestro grupo de apoyo para que tú puedas recibir consejos y también nos compartimos proveedores, como también hacemos reuniones presenciales donde te ayudamos a potenciar tu marca personal y lanzar tu tienda. La tercera fuente de ingreso es marketing o también llamado network, donde tú podrías también ser embajador de la misma academia y empezar a ganar comisiones en dólares cada 15 días. Tu primer cheque puede ser de $1,000 al mes, luego puedes subir a $3,000, luego puedes subir a $5,000 al mes y más. Todo va a depender al posicionamiento de marca y la productividad que tú tengas usando también tus redes sociales para monetizar. Si la pregunta es por qué Mind paga a sus embajadores, sencillo, porque recuerden que Mind también es una empresa educativa y una empresa enorme que está en muchos países. Eso quiere decir que como empresa educativa, en vez de invertir en publicidad televisiva, paneles, actores, radio y entre otras cosas más, prefieren agarrar ese dinero y pagarlo a sus propios embajadores que les hacen el trabajo de posicionar su marca. Y si te queda alguna duda, imagínate cuánto crees que le paguen a Messi por una publicidad de un par de minutos de alguna marca importante. Eso mismo te pueden pagar a ti porque en este caso Mind no le paga a lo tradicional, sino que le paga al embajador. Y para que tú puedas ser embajador, tienes que primero ser estudiante de la academia, ya sea que estudies trading o comercio electrónico o a más cosas a la vez, y puedes postular para ser también embajador. Si tú realmente quisieras aprender a hacer marketing, pero no tienes idea de cómo comenzar, ahí también vas a recibir mi apoyo al 100% para armarte un plan de 30, 60 días, en donde puedes llegar a generar de 500, incluso más de 1.000 dólares al mes con este plan estructurado netamente conmigo. Si tienes compromiso, también voy a poner mi 100% de compromiso. Así que si ya tienes claro los tres tipos de negocio, de cómo generamos por internet de una manera segura, seria y correcta, te tengo una buena noticia. Por ser parte de nuestro equipo, tú vas a recibir bonos, beneficios, que te van a permitir acelerar tus resultados y lograrlo en mucho menos tiempo. También tendrás acceso a capacitaciones virtuales y presenciales de parte de nuestro equipo y un plan de inicio directamente conmigo o mi equipo de trabajo. Así que si ya estás listo para unirte o tienes alguna duda más, contáctate rápidamente conmigo o con la persona que te envió este video. ¡Gracias!